Hola amigos de Comunidad Biker, estamos en Ricote, Murcia, España. Aquí vamos hoy, una ruta que va a ser complicada. Vamos ahora por la zona de la calera, la sierra de Ricote. Y digo complicada, porque ya veis aquí cómo está esto. Ahora vamos a empezar, no llevamos ni un kilómetro. Y esto ya está muy complicado técnicamente, mucha piedra. Ahí delante va Cristina. Y ya llevamos a los comunitarios Paquito 206, Patricia Carmona, Raquel, José, Cristina y Manoli. Con el guía comunitario Paquito 206. Y al principio de la ruta ya es durísimo, porque vamos a ir subiendo por una zona, que ahora veréis, con unas piedras bastante importantes. Este es el peor, esta parte está feísimo. Vamos a estar nuestro camino. Vamos a estar en un lugar. Vamos a estar en un lugar. Vamos a estar en un lugar. Vamos a estar. Seguimos subiendo Ya estamos en la zona del sendero del Aguilucho Y adelante la cometería Cristina Y luego el último, el más flojo del grupo Así es que hoy una vez más me tocará padecer Y Cristina que es de las primeras rutas que hace así de este tipo Con mucho sendero técnico Un poco nerviosa al principio Aunque no sabe lo que se va a encontrar Y para ir regulando, para aguantar la ruta Y aquí delante llevamos a la comunitaria Patricia Le sigue José Y aquí delante llevamos a José Aquí llevamos al piloto Paquito 206 Que se me va a escapar en breve Aquí en esta zona hay mucha piedra Él tiene dos ventajas La doble motivación Y entrenado por los plus Con lo cual Ahí lo veis al fondo Y las curvas La doble motivación se agradece Porque absorbe todo Toda la irregularidad del terreno Estamos haciendo sendero de bajada Y aquí delante llevo a Manoli La acencia va muy rápida Y eso que va a raquer delante Que bárbaro Ya se me han perdido No me gusta bajar tan rápido Y aquí menos si me conozco la sendera Vamos a tener una buena De vale Y aquí elante Y aquí la dice ¿Vada la muy chula la primera vez que paso por aquí y ahí va Manoli presionando a José para que acelere y Raquel que lo flipo con ella que manina como baja llevo un año con la bici Manoli la llevo justo delante no se verá ahora wow, que bonito no se verá ahora no se verá ahora no se verá ahora no se verá ahora la ciencia ¡Vamos! 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 ¡Qué chulado! Alguien me han dejado delante Pensaba que me gusta este terreno ¡Buah! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Vamos! ¡Qué preciosidad! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Aquí no lo conozco Por la izquierda se puede Y aquí sé que me he liado Por la izquierda Y aquí abajo ¡Vamos! 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 Sí ¡Vamos! Es muy bueno donde vas haciendo desieras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Sí!!! todo esto por aquí, voy saltando las piedras va en su sofá de doble amortiguación me trago la curva aquí llevo a la piloto Raquel en cuanto me despide a la piloto Raquel 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 el día piloto Raquel la piloto Raquel la piloto i la piloto la pilotoña la piloto arrojada la piloto Raquel ¡Gracias! 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 Me parece la pena grabarla entera. ¡Gracias! 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 No la pillo, cuando me descuido un poco ya no la pillo. El nubo bajando. A veces está bien porque se han calentado. Ahí la curva Aquí todas las curvas de la derecha Sigue llevando cada vez mal Tenemos que entrenarlo y se haga parte Bueno amigos de comunidad bikers Estaré a punto de caerme sin batería Llegamos mil metros Casi mil 980 Desde ese nivel acumulado 28 kilómetros Ruta espectacular Me gusta ver a los comunitarios y comunitarias Cómo van Evolucionando Maravilla Un año en la bici Y baja Bueno, mejor que nosotros Pero vamos, sin duda Y sube también ¿Qué? Qué? Qué? ¿Qué? 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 ¡Vamos! Aquí pasamos a milímetros de los árboles. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Cómo baja Raquel! ¡Gracias! ¡Qué maravilla! Amigos de Comunidad Biker, acabamos la ruta, mil metros, 30 kilómetros, espectacular, muy bien todos los comunitarios, qué máquinas, pues se acaban los mil metros y ya acabamos la ruta, queridos amigos, nos vemos en la próxima, chao.